Hoy, en lo que... En noviembre del 2018, antes de su toma de posesión, Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia de paz, así la ha definido desde entonces. Sí. Consistente en que 80% de esas medidas van a ser tendientes a ir al origen del problema de la violencia en México. La pobreza, la desigualdad, el abandono. Y el otro 20% tiene que ver con cuestiones de carácter policial y militar. La creación de la Guardia Nacional tiene que ver con eso. Pero, un año después de su toma de posesión, el 2009, es el año más violento de la historia reciente de México. Bueno, así... Según las propias cifras oficiales. Exacto. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundió anoche, y anoche casi siempre se lo informamos, aunque esté saliendo un minuto antes del cierre, pero anoche, ya salió tarde, no logramos informarle que se reportan 34.582 asesinatos, Álvaro, lo que lo convierte en el año más violento de la historia reciente. Pues sí, por lo menos es la cifra anual más alta de homicidios dolosos en 20 años de registro oficial. Desde el 2000 se lleva este conteo, y en 20 años, el 2019 fue el año más violento. Los asesinatos del año pasado superaron los 33.369 homicidios que se reportaron en 2018. El alza en este sentido fue de 2.5% más respecto al último año de Peña Nieto. Se reporta que en diciembre pasado se registraron a nivel nacional un total de 2.884 asesinatos, una cifra ligeramente menor a los 2.922 que se dieron a conocer en noviembre inmediatamente anterior. Para usted que le gustan los números y que le gusta pues tener el contexto, la tasa de homicidios cerró en 2009 en 23.23 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un ligero aumento con respecto a 2018 cuando cerró en 23.22 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Es muy ligera la variación entre uno y otro. Sí, es también un dato importante. ¿Y cuáles son los estados con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes? Uno, Colima, 8.9. Baja California, 5.2. Guanajuato, 5.3. Y Chihuahua. Michoacán, 4.2. Y luego Chihuahua, 4.1. Por cada 100.000 habitantes, pero los más violentos, los estados más violentos, pues fíjate, es Guanajuato, 3.540 víctimas de homicidio doloroso. Es el número uno, Guanajuato. Número uno, número uno. Y muy encima de todos los demás, porque luego vienen un montón que se quedan en cifras más o menos similares, ¿no? Baja California, 2.859 víctimas de homicidio. Es el dos, ¿no? Sí. El tres. Estado de México, 2.856. Cuatro. Jalisco, 2.672 homicidios. Cinco. Chihuahua, 2.554. Ahora sí, el seis. Michoacán, 2.049. Guerrero. 1.875. Veracruz. 1.605. Ciudad de México. Ciudad de México. Y Sonora. Y Sonora. O sea, pero a ver, a Guanajuato lo gobierna el PAN desde 1991. A Baja California lo gobernaba el PAN hasta... Hasta hace unos meses. ...noviembre, desde 1988. El Estado de México nunca ha tenido otro gobierno que no sea del PRI hasta ahora. Jalisco, hoy lo gobierna Movimiento Ciudadano. Chihuahua, gobernado por el PAN. Michoacán, gobernado por lo que queda del PRD. Guerrero, gobernado por el PRI. Veracruz, por Morena. Ciudad de México, por Morena. Y Sonora.